Andando de tu mano El mundo es ideal desde que voy junto a ti La tierra que yo piso es como es tu mar Desde que voy junto a ti La noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura Si todo en realidad me lo das tú Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Señor Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal desde que voy junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy junto a ti No sé por qué la gente llorará Yo solo en esta vida tengo miedo El día en que yo pierda tu amistad Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Señor El mundo es ideal Señor El mundo es ideal Period Que respetore El mundo es ideal El mundo es ideal Ná Scaliado